Buenas tardes, agradezco al doctor Ramos y al Centro de Estudios de Historia de México, Grupo Carso, por haberme invitado a dar esta plática, que aunque suene de archivos históricos, espero que les guste, no voy a hablar exactamente de los archivos históricos, sino de algunos documentos, algunos libros sobre el Segundo Imperio que encontramos en la Biblioteca de la Universidad Iberoamericana. ¿Qué es lo que encontramos en la Universidad Iberoamericana? Y de eso vamos a hablar. Quizás una manera de decir por qué se conozco los fondos del Segundo Imperio se podría titular y todo por una sopera. Hace algunos años, al rector de la Universidad Iberoamericana, un descendiente de Juárez, por cierto, le dijo, oiga, tengo una sopera de Maximiliano, ¿no me la exhibe en la biblioteca? El rector dijo, sí, y me dijo, Tere, exhibe en la biblioteca. Y le digo, padre, ¿y qué hago con una sopera en la biblioteca? O sea, no dice nada, no cubre los objetivos de los objetos de la biblioteca, ni cubre ningún objetivo de la biblioteca. Entonces dije, bueno, pues nos dimos a la tarea a contextualizar la famosa sopera, que por cierto no es esta, esta es la que está en el Museo Carso, porque no le tomé una foto a la sopera, pero era idéntica, ¿no? Y entonces, pues me puse a buscar en los fondos de la biblioteca qué demonios tenía yo relacionado al Segundo Imperio. Entonces encontré que había más de 400 objetos, fotografías, documentos, libros, monedas, que tenían que ver con el Segundo Imperio y nos dimos a montar la famosa exposición, ¿no? También nos dimos cuenta la gran falta de conocimiento que hay por parte de los alumnos de la universidad, que para ellos era lo mismo Intervención Francesa y Segundo Imperio. Entonces decidimos montar una exposición que se llamara Intervención Francesa y Segundo Imperio. Y si alguna vez se quita esto de aquí, porque yo siga pasando mi suagro, bueno. Y entonces, bueno, nos dimos a la tarea de montar la exposición y encontramos, como les digo, 400 objetos bonitos, interesantes, raros, que de alguna manera documentaban esta parte, estos cinco años de nuestra historia, ¿no? Y entonces encontramos que tenemos documentos que igual van desde Miramar hasta el Cerro de las Campanas. Hay libros para niños hasta manuales del ceremonial de la corte. Podemos encontrar documentos escritos en ese momento, desde manuscritos muy extensos y largos, hasta unas cuantas frases puestas en algún texto, desde novelas históricas hasta textos de la época, libros para niños, y con eso, bueno, empezamos a montar la famosísima exposición que tuvo mucho éxito. A raíz de eso, pues hubo gente que nos ofreció prestarnos objetos, entonces, pues teníamos una sopera, teníamos una azucarera, teníamos un plato, teníamos una moneda, teníamos un reconocimiento de la corte, etcétera, etcétera. Entonces, la exposición se pudo enriquecer. De hecho, a raíz de que retomé esto y preparé esta ponencia para ustedes, pues decidí volver a montar la exposición, ¿no? Ya está hecha, ya está inmensa, y este año, pues, se conmemora de alguna manera el inicio del Segundo Imperio, ¿no? Entonces, como les decía, podemos recorrer la historia del Segundo Imperio desde que se le ofrece a Maximiliano en Miramar el trono hasta su muerte en el Cerro de las Campanas. Y, bueno, y los documentos son muy, muy interesantes, llaman mucho la atención, y de todo lo que vamos a ver, pues voy a hablar en general, pero voy a tratar cinco fuentes como específicas de lo que yo considero más interesante, o que de alguna manera, por alguna razón, a mí más me llamó la atención. Y voy a empezar con un manuscrito, que es el que lleva como subtítulo esta ponencia, que es el manuscrito de los vencidos del 5 de mayo. Bueno, entonces, como les comentaba, una de las piezas más importantes es un manuscrito que tiene la universidad, que es un manuscrito en francés, que se titula Los vencidos del 5 de mayo, ¿no? Entonces, este es un manuscrito que llama mucho la atención. De alguna manera, bueno, aquí está la famosa sopera, aquí están los manuscritos. Esta es una protesta de los soldados belgas, prisioneros en México, que se quejan de los crímenes del general Ramón Méndez contra los prisioneros liberales. Y él, además, en este texto dice que ellos están en México, no porque estén contra los mexicanos, sino porque como su objetivo es defender a Carlota, ¿no? Entonces, les digo que tenemos todo tipo de materiales, desde publicados en el calor de los acontecimientos, hasta estudios y historios posteriores. Aquí solo tomamos en cuenta los materiales antiguos, no los contemporáneos. Esta pieza es muy bonita, es una piedra litográfica, en la que sale Juárez, y durante mucho tiempo pensamos que Maximiliano. Maximiliano, una persona experta en la época dice que no es Maximiliano, pero bueno, es una pieza muy interesante. Hay retratos y textos de amigos y de enemigos, personajes reales e imaginarios. A mí me llama mucho la atención este retrato de Benito Juárez, que salió en una revista española, porque no se parece a Benito Juárez, y si vemos el que aparece en la ilustración francesa, pues tampoco. Entonces, como se lo imaginaban, y bueno, en la parte de junto está una fotografía de Benito Juárez, que es más la imagen que nosotros tenemos de él que la de las revistas españolas. Entonces, aquí nada más vamos pasando algunos de los materiales con los que cuenta la universidad sobre los vencidos del 5 de mayo. Tenemos fotografías, algunas muy raras, poco conocidas, como la anterior que vimos de Juárez. Juárez casualmente fue uno de los personajes, o ha sido uno de los personajes menos retratados de nuestra historia. Se conocen muy pocos retratos de él. Y haciendo un contraste de Maximiliano, se conoce en gran cantidad, porque él sí es una especie de campaña política, y antes de su llegada ya se habían vendido miles y miles de retratos de su persona. Bueno, este es el famoso manuscrito de los vencidos del 5 de mayo. Es un manuscrito no ilustrado, sino un manuscrito decorado. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que un manuscrito ilustrado, la ilustración o el dibujo tiene relación con el texto, y un manuscrito decorado no. Nada de lo que aparece en el manuscrito, excepto el texto, tiene relación con la batalla del 5 de mayo. Lo primero que llamó nuestra atención y nos invitó a ojar al manuscrito, fue la bella presentación de su encuadernación, en piel roja, decorada con piedras semipreciosas. Por desgracia, como se ve aquí, cuando el manuscrito llegó a la universidad, había perdido alguna de las piedras semipreciosas, y tenía una gran mancha de humedad. Si ven en la imagen del lado izquierdo, tiene unas medias perlas, y del otro lado tiene piedras semipreciosas azules. La parte de la izquierda ya la restauramos, porque le faltaban exactamente esas tres piezas, y fue lo más similar que encontramos para restaurarlo. ¿Qué es los vencidos del 5 de mayo? Pues como su nombre lo dice, es la narración de la batalla del 5 de mayo, desde el punto de vista de los franceses. Entonces, bueno, es como la visión de los vencidos. Es interesante porque si nosotros comparamos este manuscrito que va desde el desembarco a la retirada con la historiografía que nosotros tenemos de la batalla del 5 de mayo, son versiones totalmente diferentes, ¿no? Entonces, como cuando yo dije en una conferencia que di sobre este manuscrito, pues existe tu neta, mi neta y la neta. Entonces, nosotros, pues, conocemos la neta de los mexicanos. Ahora vamos a conocer la neta de los franceses, y sacamos nuestro propio punto de vista. Yo creo que lo interesante de este manuscrito es que lo que narra de la batalla a través de este manuscrito bellamente decorado, que se ve que el autor, que era un miembro del ejército francés, era un capellán del ejército francés, lo hizo con dedicación y cuidado para honrar a lo que él llama los verdaderos héroes de la puebla, en ese caso los franceses, ¿no? Como todo buen manuscrito de invasión, empieza con la exhortación que hace el general de los franceses a los soldados cuando embarcan, en donde dice que, bueno, vienen a proteger su bandera, vienen a dar paz a los mexicanos, y que su enemigo es la anarquía y no el pueblo de México. Entonces, empieza con esta justificación. Una de las cosas que más llama la atención es que hay un gran, gran, gran desprecio por el ejército mexicano. O sea, lo tachan de cobarde, lo tachan de sin logística, lo tachan de indisciplinado, lo tachan de sin tradición. Y bueno, llega una parte en donde llegan hasta decir que qué bueno que los mexicanos no viven de la cacería porque son tan malos tiradores que no le dan ni un conejo, ¿no? Entonces, si se dedicaran a cazar, pues morirían de hambre, ¿no? Entonces, este desprecio por el enemigo, pues es interesante en este manuscrito porque yo siempre he dicho que, bueno, si está escrito cinco años después de que se perdió, pues es más heroico perder contra un buen ejército, porque si eran cobardes, males tiradores, indisciplinados, y todavía pierde el mejor ejército del mundo contra ellos, pues es que estos son peores, ¿no? Entonces, realmente, lo que dicen aquí que fue el clima, la falta de refuerzos, que cayó un aguacero espantoso y una granizada, lo que hizo que el ejército francés perdiera. Pero como digo yo, pues a los dos, los ejércitos los mojó. Entonces, eso es interesante. Entonces, es interesante que entre flores, pájaros, mariposas, insectos, paisajes y follajes sin relación con la realidad, con adornos libres o con simples viñetas, son los elementos utilizados por el autor para ir narrando lo heroico y valiente que fue el ejército francés el 5 de mayo de 1862. Para él, se puede borrar de la historia del ejército francés, este, digamos, a piedra en el camino, porque ni siquiera lo llama el derrota, a no ser por los heroicos soldados franceses que murieron en ese lugar, ¿no? Entonces, esta visión de la batalla es interesante, sobre todo porque contrasta radicalmente contra la nuestra. Por ejemplo, el general Zaragoza sí reconoce el valor del ejército francés y dicen que no ganó porque la logística de sus generales fue muy mala, ¿no? También, los expertos en historia militar y en historia de este episodio de nuestra historia dicen que fue una batalla, fue un triunfo, digamoslo así, psicológico, ¿no? El ejército mexicano se demostró a sí mismo que podía ganar y el ejército francés se dio cuenta que podía perder, ¿no? Entonces, aunque un año después Puebla haya sido tomada, pues les costó un año y la primera invasión de Puebla fue con 6 mil hombres, la segunda fue con 30 mil. Entonces, esto es. Entonces, este manuscrito, pues, llama la atención por su presentación, por su temática, porque yo en mi vida hubiese narrado una batalla en medio de flores, pájaros y mariposas. Es un manuscrito de gran tamaño, mide por 70 por 40 centímetros y que de alguna manera nos da esta visión de los vencidos, ¿no? Y el objetivo de Yane Fren de Lanús, que es el autor de lo mismo, fue realmente elogiar a los franceses en la batalla del 5 de mayo. Y lo que sí es interesante en el manuscrito es que sí presenta a lo largo del manuscrito un enemigo común. ¿Qué enemigo común es este en la batalla del 5 de mayo? La muerte. O sea, ambos ejércitos tienen miedo a la muerte, ambos ejércitos tienen miedo y ambos ejércitos tienen este enemigo común, ¿no? Entonces, sí es interesante. Otro documento importante que tenemos dentro de los documentos que tiene la Universidad Iberoamericana sobre el Segundo Imperio es la folletería. Tenemos una amplia folletería sobre la época. Van folletos desde leyes o folletos muy simples, de unas cuantas páginas a, pues, ya relaciones históricas o relaciones de las visitas de algún personaje a alguna parte, etcétera, etcétera. Como este, por ejemplo, el discurso de las festividades que dieron cuando la llegada de Carlota a Mérida. Pero hay un documento que a mí me parece especialmente interesante, que es este que se llama La no intervención es la verdadera política de los Estados Unidos. Es un folleto escrito en 1866, firmado por un americano, y habla de la relación entre Estados Unidos y el Imperio de Maximiliano, ¿no? Entonces, este folleto que está dirigido al Congreso norteamericano, escrito ya cuando el ejército francés se retiraba y cuando la guerra de secesión la había terminado, el autor, que no tiene un nombre, sino se define a sí mismo como un americano, ve un gran o un muy fuerte peligro, un gran peligro, el que a Estados Unidos se le ocurra anexarse a México. ¿Por qué? Porque nos consideran una raza inferior, porque nos consideran un pueblo sin disciplina y diametralmente opuesto al pueblo norteamericano. Yo creo que viéndolo con perspectiva histórica, qué bueno que nos consideraban así, porque entonces se ahorraron lo de tratarnos de anexar, que siempre fue como algo latente. Y entonces, este folleto, que además es un folleto muy pequeño, de unas 10, 12 páginas, ha servido, por ejemplo, a alumnos de la Ibero para tesis de maestría, hacer un análisis de por qué dijo este folleto, quién es el americano, a qué habían digerido, qué repercusiones tuvo en la política norteamericana. Entonces, este documento, a mí me parece muy interesante, este desprecio que se ve, no sólo en este caso en el gobierno francés, en los vecinos del 5 de mayo, sin el gobierno norteamericano, este desprecio que se ve por el pueblo de México, el cual se les juzga diametralmente opuesto al pueblo norteamericano, que es un pueblo que sí tiene disciplina, que sí tiene orden, que sí tiene principios, y que no tiene ningún tipo, diríamos así, de ancla de tipo racial, como pueden ser los grupos indígenas en México. Entonces, juzga que son culturas y valores diametralmente opuestos, por lo cual, la política norteamericana debe ser de dejar a México hacer y jamás intentar anexarse a México, porque eso perjudicaría a los intereses norteamericanos. Entonces, sí es interesante, porque bueno, una parte, todos sabemos que una parte importante de la caída de Maximiliano estuvo marcado de que Estados Unidos ya pudo dedicarse a otros problemas que no fue su guerra interna. Entonces, en cuanto puede vertir sus ojos sobre México, pues ya toma otro camino. También dentro de la fordietería están las reseñas y los calendarios históricos. Estas piezas son muy interesantes, porque son este intento que tuvo Maximiliano de apropiarse las fiestas nacionales, de apropiarse el Día de la Independencia y a los héroes mexicanos. Entonces, esta es la reseña de las primeras fiestas nacionales que celebró Maximiliano en México. Y entonces, él declara que el 16 de septiembre es Día de Fiesta Nacional, porque es el Día de la Independencia, lo cual le causó serios problemas con los conservadores, que ellos consideraban que era el 21 de septiembre, y que el verdadero asesor de la independencia de México es Iturbide, y no Hidalgo, y que el movimiento de Hidalgo era lo que había ocasionado el caos y la pobreza de la nación. Entonces, bueno, esto es interesante, Maximiliano hace como suyo a Hidalgo. También sabemos que en la época de Maximiliano se quiso hacer un gran centro, digamos, cívico, en el lugar donde Hidalgo había muerto, había nacido ahí toda una controversia de dónde nació Miguel Hidalgo, y desde esa época se hacen investigaciones sobre el verdadero lugar del nacimiento de Miguel Hidalgo. Entonces, es muy chistoso cuando uno lee la biografía de Hidalgo, tuvo entre una y tres madrastras, entre dos y cinco hijos, entonces digo, pues no estamos hablando de Hidalgo, que nació hace 250 años, o sea, no es algo tan alejado de nuestra historia, ¿no? Entonces, es interesante cómo desde el principio y cómo Maximiliano tiene esta controversia, ¿no? En los calendarios históricos de Maximiliano o los calendarios históricos de la corte, que son documentos muy interesantes, es donde se marcan las fiestas nacionales, como son el 16 de septiembre, día de la independencia, y 6 de julio, cumpleaños del emperador, el 7 de junio, cumpleaños de la emperatriz, el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, y el jueves de Corpus, día de la, día de, jueves de Corpus, que en 1866 cayó en 31 de mayo, pero, ¿qué creen? En 1956 también cayó en 31 de mayo. ¿Y por qué lo sé? Porque ese día nací yo. Entonces, yo nací en jueves de Corpus. Entonces, bueno. Lo cual, bueno, es una anécdota histórica, ¿no? Me llamó la atención cuando estaba haciendo eso, que, pues, había caído el 31 de mayo, un jueves de Corpus, ¿no? También en estas, en estos documentos, se habla de los herederos al trono, que en este caso son los descendientes de Iturbide, hay direcciones y cargos de gente importante dentro de la corte. Entonces, bueno, un poco del chisme de las celebraciones de la época, las fiestas religiosas, y cómo se hacían, pues, se pueden consultar en estos almenacos o calendarios históricos. Todavía tenemos el de 1868 y todavía salió el de 1869. Yo creo que ya los tenían como hechos y, pues, decidieron sacarlos, aunque ya no hubiera imperio, ¿no? Otra cosa interesante dentro de los acervos es, digamos así, las revistas. La colección de revistas, en este caso tenemos completo el diario del imperio, que es esta revista donde salen las leyes y decretos, todo lo que tiene que ver con la administración del imperio, la educación, los impuestos, la vida de la nación, salen publicados en el diario del imperio, pero también contamos con revistas principalmente extranjeras. Que tengan datos sobre el segundo imperio mexicano, hay dos que son muy importantes, que es el Museo Universal. El Museo Universal es una revista española que tuvo mucho éxito en su tiempo de estas revistas ilustradas, que en el siglo XIX fueron muy importantes porque, pues, dan a conocer a los, digamos, a los ciudadanos europeos estas tierras a las cuales ellos no pueden viajar, pero les llaman la atención. Entonces, todo lo que es exótico, donde hay pirámides, donde hay tipos raros, donde hay exuberancia en el clima, pues, les llama mucho la atención. Y, bueno, México tenía estas características. Y entonces, más o menos, cada mes, mes y medio, salía un artículo sobre México. Y cada quince días, en lo que sería ahorita el noticiero, por ejemplo, que eran los acontecimientos que habían pasado en esos quince días, aparece noticias del segundo imperio mexicano. Entonces, tenemos que entre tipos mexicanos o costumbres, como puede ser los rancheros, los jinetes, o el canal de la viga, aparecen noticias. Entonces, igual aparecen los aguadores, que el plano de la batalla del 5 de mayo. Entonces, y cada quince días, noticias sobre Maximiliano. Entonces, es interesante cómo a través de estas revistas españolas, pues, en Europa, y en este caso en España, se sienten identificados y conocen lo que está pasando aquí. También se mezclan casos de nota roja, diríamos nosotros, como los asesinatos de un grupo de españoles que hubo en esa época, o la representación de México en alguna feria universal en donde se monta una especie de pirámide que no tiene nada que ver con las pirámides mexicanas. Y exactamente aquella ilustración que vimos al principio sobre Juárez, que no se parece a Juárez, bueno, sale en esta revista española, que de alguna manera, pues, se basaba en otras fuentes o inventaba las descripciones que hacía. Aunque había un par de autores españoles, mexicanos, que participaban en las redacciones de los artículos. Otra cosa interesante es la ilustración francesa. La ilustración francesa es esta gran revista ilustrada francesa, la más importante en su época y que dio origen a las revistas ilustradas tanto en España y más tarde en México, donde, como Francia era el país invasor o este quería anexar a México a los franceses, pues, dio a conocer todas las batallas, todos los tipos de México a través de su gran cantidad de números. Hay gente que se ha dedicado en México a estudiar exactamente la representación de la revolución, de México en la ilustración francesa. Entonces, viene desde que se le ofrece el trono a Maximiliano y va pasando por las batallas de los diferentes lugares. Muchos de estos están tomados de fotografías. y hasta la retirada del ejército francés, ¿no? Entonces, podemos seguir nosotros día con día lo que pasaba en la intervención francesa y en el Segundo Imperio gracias a la ilustración francesa, ¿no? Entonces, es una revista interesante. ¿Qué hablamos sobre la bibliografía? La bibliografía con la que contamos son más de 200 libros que, como decía hace rato, fueron escritos después o al calor de la batalla en ese momento. Entonces, está desde el famoso libro de los mexicanos, Los traidores pintados por sí mismos, que es el libro donde Maximiliano pues critica a todos los mexicanos y habla despreciadamente de ellos, hasta su diario, todos los textos que salieron sobre su juicio, estudios de la época que se hacen sobre el emperador y el imperio, textos donde se hablan de gentes que participaron con él, pues el examen crítico de la administración de Maximiliano pues se está escribiendo en 1867 cuando está dejando el poder y es una edición de un periódico. Encontramos, bueno, la participación de Miramón, la participación de Mejía, la participación de otro grupo importante de miembros tanto de los dos bandos. Ahora, a mí me llamó mucho la atención este, que son dos tomos bellamente ilustrados que se llama Manual y Reglamento del Ceremonial de la Corte. Entonces, bueno, ¿a quién se le ocurre? O sea, vivimos pues en un país donde no habíamos tenido un imperio, donde esto del manual y los procedimientos del Ceremonial de la Corte pues dices ¿qué demonios es esto? ¿a quién se le ocurrió escribirlo? Bueno, pues lo escribió Maximiliano cuando viene, o sea, ahí en la fragata mientras ir en el camino él decide, bueno, voy a hacer un manual del Ceremonial de la Corte. ¿Por qué? Porque no existe una corte en México. Entonces, bueno, los europeos pensaban que los príncipes nacen príncipes y entonces desde el nacimiento hasta la tumba lo son y desde que se levantan hasta que se acuestan tanto en la vida pública como en la privada tienen que fungir como todo. Entonces, cada acto de su vida, cada ceremonia, cada ropa que se ponen está de alguna manera legislado por este manual del Ceremonial de la Corte y entonces son dos bellos sistémicos. Uno es el manual y otro es el reglamento del Ceremonial de la Corte bellamente enguadernados con el escudo del Imperio en dorado sobre fondo verde. Cada uno viene acompañado de una carta en donde se explica los manuales. Estos eran personalizados y cada uno está dedicado a una persona diferente y entonces nos van diciendo a través de reglamentos, a través de explicaciones, a través de descripciones, valiéndose de descripciones, de dibujos, de planos y de mapas. Todo lo que debe hacer el emperador y la emperatriz desde que se levantan hasta que se acuestan en ceremonias de tipo privados, quiénes le pueden hablar, quiénes se pueden dirigir a ellos, las damas de la corte cuando entran, cuándo salen del servicio de la emperatriz, quiénes le pueden hablar, quiénes no le pueden hablar. Entonces, es un documento que hasta por, digamos así, por curiosidad o por móvil, dice, pues vamos a ver quién se podía dirigir a la emperatriz. Entonces, bueno, el ceremonial nos dice que lo redactó Maximiliano cuando venía de las Cortes Europeas y obviamente está inspirado en las Cortes Europeas. como vemos en esta imagen, este le perteneció a la señora Adelaida Mateos, que era dama de la corte y está firmado por el gran chambelán que era al monte. La gente cuando se lo daban se comprometía y juraba tenerlo como en secreto, que no fuera un documento público y se comprometía en respetarlo. Entonces, quiénes viajaban, dónde se sentaban en los eventos, en las fiestas, tanto los manuales atienden asuntos tanto de la emperatriz como del emperador, describe los trabajos actitudes de los chambelanes, de los criados, de los vedeles, de las damas, están bellamente encuadernados y, como les digo, desde una comida privada con el emperador hasta el gran, digamos, evento en la Catedral de México. los textos vienen acompañados por cartas en donde se hace la entrega, viene una especie como de ex libris en donde es pegado al tomo, en donde se pone a quién le pertenece y, bueno, viene personalizado y, como les digo, incluían dibujos y planos. Y el ejemplar se tenía que guardar en reserva. De las damas de la corte, por ejemplo, el libro comenta, las damas de la corte entrarán al servicio de la emperatriz cada ocho días, cada una tiene su habitación en palacio para estar ahí a las horas que le indique la emperatriz y un asiento en la mesa de gran maliscar cuando avisen que se van a quedar a comer. Las damas de la corte acompañarán a la emperatriz de paseo al teatro o a donde quieran ir y se revelan del servicio en domingo en cuyo día la dama que entra asistirá también a misa. Puede fungir con este trabajo las damas de la capital y de los estados pero la emperatriz designará las damas que quiere o sea las damas que escoja para que las acompañen de viaje. Entonces, bueno, realmente y viéndolo desde nuestro punto de vista pues era una pues una digamos así una criada de abolengo ya decían que la gente en esa época decía que prefería ser señora de su casa que criada de palacio las que no habían tenido la suerte de ser damas de la corte. Entonces, es uno de los documentos que más llama la atención es un documento realmente que he visto en pocas bibliotecas y que va acompañado de otro tipo de documentos por ejemplo se complementaba este manual y reglamento del ceremonial de la corte con reglamentos específicos como este es el caso que es el reglamento para el viaje de su majestad de sus majestades a Yucatán en donde también se describía las ropas y quienes los podían acompañar y obviamente cuando se escribió el manual del ceremonial de la corte pues no sabían que la emperatriz iba a Yucatán entonces se iban haciendo según las necesidades pero claro todo esto basado en el manual del ceremonial de la corte entonces estos documentos son interesantes vemos aquí por ejemplo el diseño de cómo deben recibirse los embajadores en Palacio Nacional y entonces hay toda una descripción y explicación de los cientos de planos y mapas que acompañan al libro ¿no? Bueno otro libro que llama la atención es un estudio de grabados por autores mexicanos este es un libro que tiene 40 grabados y no tiene nada más o sea no tiene un solo texto no tiene una explicación entonces bueno a nosotros nos llegó ese material y dices bueno estudio de grabados por mexicanos y dices bueno pues está muy bonito pero ahora yo ¿qué hago con esto? es un libro de arte saco los grabados y los enmarco los exhibo entonces hay que buscar un poco más de qué es este estudio de grabados por mexicanos bueno lo primero que nos llamó la atención fue la encuadernación van a decir que tengo una fijación por las encuadernaciones pero bueno esta es una encuadernación que de alguna manera nos lleva al imperio de Maximiliano tiene un anagrama en la parte central en plata sobre el imperio de Maximiliano y algunos otros elementos que nos llevan a pensar en una encuadernación fina en una encuadernación digamos de alguna manera real haciendo una investigación sobre libros pues nos dimos cuenta que en otras encuadernaciones reales se incluían los mismos elementos entonces partimos de la base que esta colección de grabados de alguna manera fue del emperador en el catálogo de la subasta en la que se compró esta obra o donde la compró la persona que se la regaló a la universidad pues dice que perteneció a Maximiliano entonces bueno ya tenemos dos elementos en los que nos dice que perteneció a Maximiliano luego dentro del libro encontramos en la parte en la contraportada de alguna manera que es de seda el nombre de la encuadernación y la dirección en México que bueno ya nos enteramos que era una encuadernación muy fino muy bueno en México que hizo pocas encuadernaciones y que era de alguna manera hizo trabajos para Maximiliano entonces todo este tipo de elementos pues nos dan nos van dando pistas para documentar el trabajo porque de alguna manera decidimos que para que fuera mucho más fácil la investigación y que llamara la atención de gente tanto interesada en el arte como en el arte de la época o en la historia del grabado en México pues documentar más esta pieza entonces la mera verdad me mareaba una persona que trabaja conmigo y la convencí que ese era su tema de tesis o sea que la la investigación histórica no podía continuar si ella no documentaba este libro y entonces bueno se puso a investigar y entonces bueno fuimos encontrando este tipo de información sobre este libro de grabados de mexicanos entonces una colección de 40 grabados de temática variada que no tiene ningún otro dato más que en la parte de abajo se puede como ven son temas tamaños formatos de los grabados son totalmente diferentes pueden ser religiosos o civiles generalmente son copiados de grandes pintores europeos si hemos encontrado más o menos de que otros autores pudieron ser copiados alguno de estos grabados ven que su temática complejidad es diferente en cada uno de ellos y llegamos hasta grabados de tipo científico como estos de Antonio García Cubas que aparecen junto con los anteriores entonces no hay una relación entre ellos pero sabemos el gusto que tuvo que tenía el emperador Maximiliano por el arte que durante mucho tiempo apoyó a la Academia de San Carlos que compró gran cantidad de grabados y que compró grabados de San Carlos Borromeo a grabadores mexicanos y que los regaló a diferentes escuelas documentando la relación que existe entre o la correspondencia que existía entre la Academia de San Carlos y el emperador Maximiliano hemos encontrado algunas relaciones que hablan de grabados o obra de arte que se le regalaba al emperador entonces bueno nosotros suponemos que los mejores grabados o las mejores digamos placas de grabado que tenía la academia se hizo un tiraje de ellas para regalárselo al emperador y que o se lo regalaron encuadernado o el mismo emperador lo mandó encuadernar el caso es que bueno recuperamos estos 30 grabados de autores mexicanos en donde bueno aquí tenemos por ejemplo quien lo quien lo grabó que en este caso es un grabado de Luis Campa del otro lado está a quien se lo copió o de quien lo copió en este caso son los pocos datos y bueno nos dimos a la tarea de poco a poco ir documentando quienes hicieron este trabajo y bueno de una clasificación simple que dice estudio de grabados por mexicanos que era la única ficha descriptiva que tenía el libro bueno pues ya le pusimos los autores las fechas los títulos de grabados en quienes se inspiraron la relación entre Maximiliano y la academia entonces de alguna manera ya es un documento mucho más fácil de investigar mucho más fácil de consultar además de que bueno solo puede atraer por la belleza del grabado por las técnicas que se hicieron y porque son un reflejo de lo que eran los artistas mexicanos en esa época bueno otra colección de documentos interesante que tenemos es la colección de documentos de Concha Lombardo ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de más de una centena de documentos del archivo de Miguel Miramón que actualmente se encuentra en Italia y que por azares del destino llegaron a la Universidad Iberoamericana en donde son unas cuantas fotografías de diferentes épocas algunos manuscritos de Concha Lombardo la traducción de sus memorias a varios idiomas y algunos documentos que me parecieron especialmente interesantes para ver otro punto de vista del segundo imperio ¿no? es interesante por ejemplo se ha tratado de traer este archivo a México hasta ahorita no se ha logrado porque el testamento de Concha Lombardo dice que cuando la situación política de México cambie ella quiere que el archivo de su marido esté en México en una universidad católica en Puebla ¿no? pero bueno ahorita se encuentra en Palermo Italia y entonces bueno recuperamos algunos de estos documentos que llegaron a la universidad iberoamericana entre que bueno están estas fotografías está un tanto de personajes muy ligados a Miramón como de algunos reyes este europeos y hay un grupo de cartas que son muy interesantes cartas de Maximiliano como esta carta fechada el 31 de mayo de 1867 que no sé si cayó un jueves santo digo un jueves de corpus en donde pues unos días antes y ya cuando Maximiliano había perdido su causa y su defensa que bueno yo supongo que desde el principio la vio perdida le escribe a su madre en donde le pide por favor que cuide a la esposa de Miramón y a sus hijos porque Miramón fue un fiel y leal seguidor suyo y lo va a acompañar en su última pena entonces bueno le pide a su esposa a su madre que además de proteger a su esposa bueno se encargue de la señora Miramón y de su familia entonces es un documento que de alguna manera yo siempre he dicho que este tipo de documentos seamos o no seamos imperialistas seamos o no seamos de algún bando cuando uno lee estos textos de los últimos días o de agradecimientos nos lleva a la parte humana de la historia buenos o males traidores o no lo que nosotros lo consideramos bueno son hombres que cuando se enfrentan a la muerte pues la enfrentan y se comunican con su esposa con sus hijos dejan sus últimas quieren tener un recuerdo se preocupan por los suyos y en este caso yo creo que es un ejemplo de Maximiliano de cómo se preocupaba por personas que le habían sido leales bueno luego encontramos bueno aquí hay también dentro de la folletería pues todos los estudios que se han hecho sobre la si fusilaron o no fusilaron a Maximiliano que bueno el año pasado circuló una versión que no sabemos si es cierto o no que nunca fue fusilado y que se fue a vivir a El Salvador bueno eso dicen yo no lo he comprobado históricamente y luego encontramos este documento este documento está fechado en la prisión de Capuchinas el 17 de junio de 1867 pocas horas o unas horas o días antes de su fusilamiento y es el agradecimiento que Maximiliano le hace a Riva Palacio su defensor uno de sus defensores por la defensa que hace a su persona y por el interés que puso en defenderlo a pesar de haber sido un liberal entonces entonces es un documento que también les digo que es como que llama mucho la atención y pues vemos que bueno estas son las últimas horas del imperio también se hizo este fotomontaje así como todo muy romántico que el velo que cubre a Maximiliano y a Carlota y el águila mexicana que lo dice cuadros que se han hecho sobre los últimos momentos del emperador pero también nos encontramos que también encontramos en los acervos documentación de aquellas personas que no fueron el emperador que participaron en el imperio como es Miguel Miramón hay dos documentos que a mí me parecen especialmente pues que a mí me estrujaron cuando los leí cuando los tuve en mis manos que es la carta de despedida de Miguel Miramón a su esposa en lo en una parte que está escrita a lápiz en los últimos momentos que él no sabía si le iba a llegar a no porque se la dejó a la persona a la que le encargó sus objetos una tal naborita que le llaman en eso en donde pues le dice que no sienta odio por los que lo van a matar y al final le dice querida mía mi último pensamiento en la tierra será para ti así como en el cielo si Dios me lo concede tu esposo Miguel al partir del patín entonces bueno es una está escrita a lápiz así verdaderamente al partir del patíbulo o sea unos momentos antes y también encontramos la despedida de Concha a Miguel bueno todos sabemos que Miguel para que no estuviera Concha el día de su fusilamiento le pidió que fuera a San Luis a pedir por la vida del emperador él sabía que la vida del emperador estaba perdida pero no quería a su esposa junto a él no podía vivir eso y la esposa sabía que se lo estaba pidiendo por eso y le hace caso y va entonces en este documento bueno pues dice que no ha logrado nada con el emperador y se despide y le dice adiós hasta el cielo Concha entonces vemos estos documentos que bueno estuvieron en manos de estos personajes de nuestra historia también los podemos encontrar en los acervos de la biblioteca entonces como les comentaba en un principio no tenemos un fondo sobre segundo imperio pero si tenemos gran cantidad de documentos relacionados de una manera u otra sobre el segundo imperio y también dentro de la colección Porfirio Díaz que es un archivo importante que tenemos ahí bueno pues toda la relación que tuvo Porfirio Díaz con la batalla del 5 de mayo con la de 2 de abril aunque el archivo cubre partes posteriores de nuestra historia si hay una parte en donde liga a Porfirio Díaz y frecuentemente a Porfirio Díaz lo felicitaba en la correspondencia tanto por su participación en la batalla del 5 de mayo como en la 2 de abril entonces bueno también esto nos lleva a las conmemoraciones que a lo largo del Porfiriato se hicieron de la participación del lado liberal bueno por mi parte es todo pues aquí si tienen alguna duda pregunta o comentario pues me gustaría podérselas contestar gracias